Buenas noches menedores, un nuevo vídeo, bueno, ya está disponible el pack Revolution para Black Ops 2 en PS3 Ya sabéis que en PC también salía hoy, supongo que hoy también lo pondrán y tal, no sé a qué hora No sé si ya estará o qué, pero bueno, en PS3 ya está disponible, me he metido a las torres hace unos minutos Y ya lo tenéis disponible para descargar, cuesta unos 14,99 creo recordar Y bueno, ya sabéis que si tenéis el Season Pass, pues os sale gratis, bueno, gratis entre comillas, ¿no? Ya sabéis que el Season Pass vale unos 52 euros o por ahí Y bueno, os ahorráis, ya sabéis que son 4 pack de mapas y os ahorráis pues bastante, la verdad Os ahorráis creo que unos 10 euros Y bueno, este pack de mapas lo que trae básicamente son 4 mapas multijugador, ya lo sabéis Un nuevo mapa de zombies y una nueva arma para el multijugador Con lo cual, bueno, hay un nuevo modo para los zombies, ya sabéis, aquel que subí hace tiempo Y bueno, ya sabéis, bueno, ya lo tenéis disponible para descargar, como digo Y nada, no sé si os lo tengo más, ponedos a descargarlo los que queréis jugarlo Y nada, nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima, chao